Este es un especial en Cómo dice el Dicho. Aquí aguantamos, no andamos con un poco. Aquí aguantaste el ocho, diez. Aquí somos machos, ¿cómo es que no? Venga, sí aguantamos. Venga, sí, sí aguantamos, sí aguantamos, sí aguantamos. Siete. Aguantamos, sí aguantamos. Esto está como silla eléctrica de Estados Unidos. Aguantamos, sí aguantamos. A ver. ¡Suri! ¡Suri! Buen mi grito. A ver el Dicho, ¿hasta qué nivel aguantamos, Suri? Hasta el diez. ¡Nueve! ¡Record, familia! ¡Los queremos! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!